...de Paola Núñez, como se llama este reportaje, más allá de los reflectores... Pero está muy padre. ¿Quién es esta muchachita que ha levantado ámpula en la televisión mexicana? Hoy por hoy... Ella es Paola Núñez y esta es su historia. La cámara de Ventaneando viajó hasta la tierra que vio nacer a Paola Núñez... ...la famosa Barbie de amor en custodia... ...y encontramos que está muy lejos de ser como su personaje... ...ya que su familia la describe como una persona introvertida... ...que se transformaba solo cuando tenía frente a ella una cámara casera... ...que le permitía soñar con ser una gran actriz. De esta primera entrega te presentaremos los testimonios de su familia... ...que dejaron al descubierto cómo fue la infancia de una de las actrices jóvenes... ...más exitosas del momento... ...y que nos permitieron conocer al ser humano... ...que está más allá de los reflectores y las cámaras de televisión. Ella era más así, más seriecita, siempre tuvo el mismo círculo de amigas... ...no variaba mucho, pero tampoco era muy noviera... ...tuvo muy pocos novios... ...más introvertida... ...pero entre ella y yo siempre la llevamos muy bien. Entonces hubo un tiempo como desde los dos años hasta los siete... ...que sí estuvo muy delgadita porque padecía mucho de asma... ...y sus hermanitos jugaban más y ella casi los estaba viendo porque se cansaba. Sí, sí, sí les conté a algunos novios, sobre todo uno, aunque ella después me dice que no... ...pero sí les conté a algunos novios que me caían gordos a mí. Por ejemplo, una vez subieron al árbol, aquel, junto con el noviecito ese que le espanté... ...se cayó y se rompió la pierna. Con el paso del tiempo, la idea de abandonar... ...la famosa de Paola Núñez. Durante nuestra visita a Tecate, Baja California... ...ciudad que vio nacer a Paola Núñez... ...logramos dar con Gloria Valdés, su maestra de primer año de primaria... ...y estos fueron los recuerdos que llegaron a su mente al preguntarle... ...cómo era su desenvolvimiento durante esta etapa de su vida. Yo recuerdo a Paola, muy participativa en las actividades que eran de baile, de recitación... ...y siempre ella muy delgadita, siempre me iba peinada con sus dos colitas, muy coqueta. Pues lo que recordamos mucho es que Paola siempre estaba comiendo... ...siempre estaba comiendo y sus compañeritas también, que estuvieron con ella. Dice, no, Paola siempre comía mucho y nunca engordaba. En nuestro recorrido, hicimos una parada en la secundaria federal número uno... ...y ahí descubrimos qué materias le sacaban canas verdes a nuestra querida Barbie de Amor en Custodia. Ella era una niña muy tranquila, muy tímida... ...y cuando entró a primer año, se fue desenvolviendo positivamente... ...cuando, si usted hace rato de entrar al expediente, ella no tiene ningún reporte... ...ni ninguna llamada de atención, era una niña activa... ...y ya sus pensamientos y sus ideas, unas en la clase de música y de artística... ...se me iba a ver alguna inquietud sobre ese tipo. Creo que matemáticas era el coco de Paola. Sí, casi la mayoría del alumnado en segundo año es donde vemos esos resultados. Y una de sus mejores amigas nos relató cómo era la joven durante esta etapa de su vida. Y pues siempre nos juntábamos a estudiar, que realmente lo que hacíamos era montar alguna escena... ...algún comercial o alguna novela, pero no, yo no recuerdo que ella haya reprobado... ...siempre trataba de cuidar bien sus calificaciones. Se sentaba a ver las novelas y al día siguiente montaba toda la escena de la telenovela. Sí, así es, incluso nosotras nos poníamos a verla y siempre ella nos estaba dirigiendo. Siempre decía, no, no, corte, corte, así no, así no, otra vez. Y ella siempre estaba actuando, siempre hacía muchos comerciales y siempre era muy divertida. Y al llegar a la preparatoria donde estudió, esto fue lo que nos platicó una de las maestras de la joven actriz... ...que años atrás pasó largas horas en estas aulas de clase. Ella en sus clases quería sobresalir, hacía lo mejor de lo que había en su parte. Paola era una muchacha muy platicadora, era muy popular en el salón de clase... ...le gustaba siempre andar con varios grupos de estudiantes y sí se consideraba como una joven líder, ¿verdad? La veíamos un poco despierta y sobre todo en las actividades de la escuela, o sea, le gustaba mucho andar en relajos, sí, de la institución. Ella era una muchacha muy guapa, muy delgadita, era una muchacha que llamaba la atención... ...y sobre todo su carácter era muy, un carácter muy bonito que tenía. Y mañana te presentaremos un video inédito en el que verás a Paola Núñez como nunca te lo hubieras imaginado. Recuerda, todo esto en Ventaneando. Desde muy pequeñita, Paola Núñez sintió gran atracción por el mundo de la actuación. Prueba de ello es este video que fue grabado por su mamá con una cámara casera y que Ventaneando te presenta en exclusiva. Esta es la famosa Barbie de Amor en Custodia como nunca antes la habías visto. Pero mire las consecuencias. Hoy me quedé. Hoy me arde mucho. Y es que todos sus juegos tenían que ver siempre con lo mismo. Representar un papel y actuar frente a quien fuera, aunque a veces las cosas no salían como estaban planeadas. Presentamos todo un caso, nos poníamos VIX para llorar, hacíamos todos los sonidos posibles para que quedara todo súper bien. Y este, cuando estábamos llenas de VIX y ya no podíamos llorar y seguía la obra y seguía y nosotros llenas de VIX, ¿no? Y este, hacíamos boletitos para cobrarle a los vecinos para que fueran a ver la obra. O sea, claro que no iban, ¿verdad? Estamos en el colegio y había un concurso a beneficio de algo, ¿no? Era un concurso de disfraces y nos disfrazamos de Ronnie y Donnie. Y son unas personas que estaban pegadas, ¿no? Entonces estábamos, Pablo y yo estábamos adentro del mismo pantalón, del mismo disfraz, un pantalón grande, ¿no? Estábamos muy chiquitas, entonces, adentro de todo el disfraz juntas, ¿no? Entonces teníamos que caminar muy despacito y seguíamos nosotros de aquí que llegábamos a, en frente de aquí que llegábamos, caminábamos muy despacito, no alcanzamos a llegar y nos cerraron el telón. En el segundo año había un salón que era el F, siempre estaba cerrado porque no había cupo de, no se dio ese grupo. Entonces siempre nos lo cerraban porque ya nos conocían que era donde nos metíamos a, como a actuar, porque ya siempre, siempre estaba actuando. Su familia habla a siete años de distancia desde que Paola decidió dejar su natal Tecate para ir en busca de su sueño en la Ciudad de México. Muy orgulloso me siento de que Paola, gracias a Dios, esté desarrollando su sueño, ¿verdad? Porque aquí veíamos que tenía madera para hacerlo. Yo donde trabajo, que es en el negocio familiar de nosotros, siempre nomás entran para vernos o para decirnos que vieron la novela, que qué suave se puso, que si yo soy su hermana y cosas así, pues nos dicen sus frases y igual toda la gente está muy, muy emocionada porque está orgullosa que haya salido de aquí, de no, de Tecate. Por lo pronto sus paisanos le envían este mensajito. ¡Dámate un ojo, dámate el otro y sé lo que ve! ¡Paola, que ya está orgulloso de ti! Y mañana, no te pierdas el descubrimiento que hizo Ventaneando, ya que logramos dar con el gimnasio donde Paola trabajó como instructora de aeróbics poco antes de viajar a México a probar suerte como modelo. ¿Alguien va a subir ya? ¡Paola, que ya está orgulloso de mis amigas! La cámara de Ventaneando logró dar con el gimnasio donde Paola Núñez impartía clases de aeróbics tan solo unos días antes de tomar el avión que la llevaría a la Ciudad de México en busca de su sueño. Jesús Castro, propietario del gimnasio, habla de esta faceta poco conocida de la actriz. En aquella época, estaba muy chica y vino y me dijo que si le daba la oportunidad de ser instructora de aeróbics, que ella había estudiado un poco sobre eso y tenía conocimiento. Y dije, pues ven la próxima semana y daremos una entrevista y si estás lista, pues adelante. Y así fue. ¿Qué recuerdo de la maestra de aeróbics? Muy dinámica, muy consistente en su trabajo, de mucha disciplina con sus alumnas, una perfecta instructora. Unos tres meses antes de partir, me comentó algo de eso, de que la invitaba un familiar por allá y que si como la miraba yo, pues la conozco desde que nació. Entonces, pues adelante, dije, suerte. Parece mentira que tan solo hace unos días la veíamos sufrir así, dentro de la telenovela Amor en Custodia, por falta de condición. Tranqui, tranqui. Pues sí que nos sorprendió nuestra Barbie, al descubrir que era tan buena su condición física, que ponía a sudar la gota gorda a más de una. Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Firme aquí abajo y verás cómo cambia tu vida, es muy fácil ganar.